Muy buenos días, muy buenos días a todos. Mi nombre es Clarita de The Orchid Palace. Bienvenidos. Ya estamos por aquí en Plaza Centro Molencahuas. Mira todavía todo lo que tenemos para ti. No te puedes perder todas estas plantas hermosas que tenemos aquí disponibles. Miren los gramatofilons gigantes. ¡Qué belleza! Por aquí la Predator, la Estanjopia. También tenemos la Estanjopia. Esta es la Reychevachiana. De las Reychevachiana creo que hay como cuatro. Y de estas quedan dos. Están las blancas. Miren eso. Esta es la White Reception. Esa planta tiene un olor tan rico. Miren esta otra. Buenos días. Buenos días a las personas que se están conectando. Muy buenos días. Bienvenidos. Miren qué belleza. Tenemos tiestos. Tenemos sustratos. Chuletas de camaroncillo. Buenos días, Ivette. Bienvenida. Miren aquí. Por acá tenemos los productos. Por acá tenemos los productos. Tenemos Raizal, Superfoss, Superdrive. Tenemos el Faisan. Por acá para las lapitas. Carmen, buenos días. Tenemos el NIN nuevamente que nos llegó. Por aquí. Miren. Estos son los alambritos para usted amarrar sus plantas a los tutores. Tenemos tutores. Tenemos los alambres. Buenos días, Evelyn Gómez. Miren por aquí en capullitos. Miren esto. Bellezas. Esta no quiere. Están hermosas. Muy buenos días, Clarita. Dios te bendiga. Dice. Esperan. Que se me fue. A ti y tu proyecto. Muchísimas gracias. Miren. Esto está abriendo. Esto está empezando a abrir. Miren este. Qué hermoso. Miren este otro. Plantas sumamente bellas, gente. Miren esto. Aquí tenemos la roca volcánica. Estos son los saquitos de roca volcánica que tenemos disponibles. Recuerde, si usted quiere un saquito de esos, tráigase un carrito. Marilyn Maura dice, buenos días. Yo voy a las dos, pero que quede algo. Yo espero que sí. Aida Vázquez dice, saludo a Clarita. Qué bueno que te pude conocer el día de ayer. Un placer para mí, mi amor. Wanda Barrio. Buenos días. Nos vemos mañana, si Dios permite, querida. Este. Miren esta. Tenemos esta plantita disponible, sin flor. Tengo aquí una. Ven que ya están ya casi floreciendo. Todo esto es un tamaño blooming site. Hay este planta con espatas florales. Miren otra aquí. Son plantitas que van a florecer bien rápido. Blooming site. No, perdón. Esto es plantas adultas. Miren aquí. Estos son plantas adultas. Esta es la Jane Surprise. Es hermosa. Alicia dice, muchas felicidades. Gracias. Carmen Rosado dice, buen día. Miren esta. Esta es la Potinara Paradise. Miren qué belleza. Ese amarillo intenso. Carmen Oyola dice, éxito. Muchísimas gracias. Tenemos los Dendrobium sorpresa. Miren aquí. Siguen los Dendrobium sorpresa. Y estos todos tienen varitas. Tengo la Chontón disponible también. Mirenla acá. Sin flor. Miren esas plantas que grandes están. La Chontón. Pedro Maldonado. Estamos en la Expo. En la Cuarta Expo de Orkishopper. Que es. Miren esta. A ver si la puedo mostrar aquí. En la Cuarta Expo de Orkishopper. Y estamos en Plaza Centro Molencaguas. Vamos a estar aquí hasta el domingo. Si así Dios permite. Esta es la Orange. La Sweet Orange. La Chief. Por aquí tenemos también. Esta planta está bellísima. Esta planta llegó súper grande. Esta es la Cian Pink. Esta es una planta de flor grande. Y la planta es hermosa. Miren con espadas aquí algunas. Miren la calidad de esas plantas. Están bellísimas. Esta es la Chinfón empero. Que es la roja. También plantas súper grandes. Bellísimas. Miren estas por acá. Miren esto. Qué cosa más hermosa. Rosa Hernández dice. Buenos días Hernández. ¿Verdad? Buenos días. Están preciosas. Dios te bendiga. Amén. El arreglito de falenosis. Mírenlo acá. Tenemos musgo. Como les dije. Tenemos los tiestos. Mírenlos aquí donde están. Los tiestos para pared. No se quede sin sus tiestos. Esos tiestos están espectaculares. Este Marilyn Núñez Díaz. Dice buenos días. Lidia López de Victoria. Yo espero que tú vengas para acá. Buen día mi amor. Miren. Esto es Dendrobium. Qué bellos. Por aquí tengo la. Esto no es Shari Baby. No. Sí. Este es Shari. Este es una Shari. Pero es una Shari diferente. Y esta es otra diferente. Tengo dos Shari Baby. Y son diferentes. Y son diferentes. Por acá tengo esta otra. Que mucha gente la conoce. Este es el Agregatum. Y el Lindley G. Que también está por ahí. Están. Las puse las dos juntitas. Pues prácticamente es la misma flor. Pero si cuando las personas las van a pedir. Yo tengo que mostrar la otra flor. Para que puedan diferenciar. Y saber cuál es la planta que quieren. Doris Santiago. Dice hermosa. Éxito. Estoy lejos. En mosca. Bendito. Pero hay mucha gente que ha venido. Hay gente que ha venido desde Aguadilla. Alimonegro dice. Es un encanto tu tienda. Muchísimas gracias. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Clarisa. Hoy es viernes. No sábado. Dios te bendiga siempre. Exacto. Yo dije sábado. Perdón. Bueno, perdón. Es que ustedes no saben. Cómo yo ando, gente. Yo ando como loquita. Miren esto. Yo estoy loca. Porque esto comienza a abrir. Miren aquí. Estoy loca. Porque esta miniatura comienza a abrir. Vamos a ver si se enfoca. Para que lo puedan ver. No se ve. No me la enfoca. Yolanda Pagandi dice. Buenos días. Éxito. Estos días están preciosas. Sí. Miren aquí. De los gramatofilons. Este es el pole. Que es el gramatofilon compacto. Este gramatofilon no crece mucho. Tenemos la estanjopia esta. La reichebachiana. No, perdón. Esto no es estanjopia. Esto es macorriantes. Alborosea. Perdón. Ven, es que he dormido poco. He dormido poco y trabajo mucho. Miren esta. Esta es otra white de sección que queda por ahí. Pues gente, nada. Los invito. Los invito a que ustedes pasen por aquí. Miren esta belleza. Abre así. Luego se ve así. En esta forma. De esas solo me quedan dos ya disponibles. De esas anaranjadas. Dese la vuelta. Estamos aquí. Miren. Estamos frente. A JCPenney. Si usted entra por JCPenney. El primer kiosco que le va a quedar a usted de frente. Somos nosotros. De Orkis Palace. Así que estamos ahí. Bien. Bien cerquita. Bien accesible. Usted entra por JCPenney. Y aquí. Inmediatamente. Estamos nosotros. Aquí tienes el numerito de teléfono. Aquí tienes el número de teléfono. Recuerden que. Hoy. No puedo estar muy pendiente al teléfono. Porque estamos aquí. Bien ajoradito. Pero. Este. Si quieres llegar. Y no sabes cómo llegar. Solo tienes que poner. Entonces. En tu GPS. Lo que es. Plaza. Centro. Mall. En Caguas. Y vas. A llegar. Facilito. Nada. Los espero. Espero que. Vamos a ver si yo puedo. Exacto acá. Para que vean bien. Clary. A qué hora empieza la expo. Desde las 8 de la mañana. Perdón. Desde las 9. Estamos desde las 9. Hasta las 8 de la noche. Así es que tienen bastante tiempo para llegar. También lleva este producto para diferentes situaciones. Pues tengo aquí. Este. Los abonos. Los abonos. Tengo también el nin. Que es el 100% puro prensado en frío. Que es para los insectos. Y tengo entonces lo que es el faizán. El faizán que es el fungicida. Bactericida. Mírenlos acá. Para las lapas. Miren el nin. Niñ. Recuerden que yo les dije a ustedes. Ustedes tienen que comprar nin. Que se. Que diga esto. 100% prensado en frío. O sea. No aditivos. Que esto sea totalmente puro. Y la. La diferencia. Usted lo va a notar cuando usted lo aplique a sus plantas. Con el jabón potásico. O jabón totalmente vegetal. Gladys dice. Éxito niña. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno gente. Los dejo. Espero que puedan darse la vueltita. Miren. Estamos aquí frente a T-Mobile también. Aquí está T-Mobile. Y aquí está la tienda Claro. Y entonces acá está J.C. Penny. Y por allá anda el pollo. Dando sus paseos mañanero. Físico. Saluda. Saluda. Ahí está el pollo. Dando sus paseos. Se está levantando temprano. Nos estamos levantando a las 5 de la mañana. Nos estamos levantando a las 5 de la mañana. Para poder entonces acomodar todo lo que nos falta. Y estar aquí tempranito.